¿Cuándo surge la idea de hacer este convenio entre el Instituto Salisirio y la Municipalidad de Salisirio de Lules? Y le paso a comentar, este convenio surge por la necesidad que hay en la ciudad de Lules debido a la cantidad de chicos que quedaron fuera del sistema educativo. Y conversando con el Intendente, que es una persona que está comprometida con la educación en Lules, a partir de ahí la necesidad de hacer un convenio con la institución, municipalidad e institución, para que esa gente que tenga y pueda asistir y concluir sus estudios secundarios. Entonces, es por eso que nosotros, a través de la municipalidad y viendo la buena predisposición que tiene nuestro Intendente en Lules, firmamos un convenio para la terminalidad del secundario para la gente adulta. Contadora, ¿en qué consiste? ¿Mayores detalles de este convenio? ¿Cómo se va a implementar este convenio entre la municipalidad y el instituto? Bueno, el convenio consiste, como bien decía nuestro representante legal, para contener a los chicos que han quedado excluidos del sistema. Ahora, ¿en qué sentido excluidos del sistema? Hemos observado y surgió nuestra inquietud a partir de que los chicos con sobredad no pueden repetir en otras instituciones educativas, por lo que eso produce que estén automáticamente sin educación. La repitencia, sobre todo, la sobredad también, llega a una edad en que las instituciones no pueden recibir al alumno. Nosotros, como institución, que contamos con la educación incorporada a la enseñanza oficial, contamos con el acelerado, secundario acelerado para adultos, podemos contener a aquellos chicos a partir de los 16 años. Entonces, ellos pueden terminar el secundario en esta institución en forma gratuita, con matrícula gratuita, gracias a la generosidad de nuestro señor Intendente Carlos Galía. También está destinado a aquellas amas de casa que ya no cuentan con el tiempo para poder asistir todos los días y así poder también terminar su secundario. ¿Dónde se inscriben? ¿Cuáles son los requisitos que deben presentar los futuros alumnos de estos cursos? Bien, la inscripción se está llevando a cabo en la Dirección de Educación, que está en Calle Saulo Domingo, número 40. Ahí está una persona destinada a estos tipos de inscripciones y le brindan todos los datos para pedirle los requisitos que se necesiten. Por supuesto, como decía acá la rectora, tiene que ser mayor de edad de 16 años y puede concluir sus estudios secundarios en uno, dos o tres años, de acuerdo a lo que la documentación de cada persona diga qué tiene hecho anteriormente en una institución. Así que yo le diría que se vayan aproximando hacia esa dirección, que ahí está la gente que le dará todos los datos necesarios para poder inscribirse. ¿Las clases cuándo comienzan? Las clases están previstos que inicien el día 9 de abril. ¿Las clases qué hora van a hacer? Las clases son de 8 a 12 también. Volver a destacar lo que dijo acá la señora rectora, deber y que el pueblo, la sociedad de Lule, agradezca al señor intendente por esta iniciativa, que no es muy sencilla y para nada común, darle las gracias de parte de la institución al señor intendente por querer, querer y preocuparse y ocuparse de la gente que está fuera del sistema educativo como recién lo nombrábamos. Como yo decía recién, hay ama de casa, hay padres que hoy por hoy están trabajando y no pueden concluir su estudio secundario. Ustedes saben lo que es como nos aqueja la situación económica y dejamos de un lado, dejamos de un lado nosotros el estudio. Entonces hoy creo, creo que la población de Lule no la puede desaprovechar. Le enteramos las inscripciones y los requisitos, lo último. Sí, entonces las inscripciones las pueden hacer en la calle Soilo Domingo 60, que es donde está la dirección de educación de la Municipalidad de Lule, en diagonal a la Escuela Sarmiento. Decirle a la comunidad en general que nuestro objetivo es que salgan personas de bien, sanas, críticas y nos estamos dando cuenta que con apoyo del municipio estamos creando una sociedad más justa e inclusiva. Nada más. Gracias. 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 Gracias.